muy buenas amigos qué tal cómo estamos bienvenidos al canal un vídeo nuevo con una receta nueva por un batido verde es un batido que le voy a preparar a mi hermano que acaba de llegar de entrenar y que mejor para recuperar que un batido verde con todos estos alimentos que estamos viendo aquí por si les interesa tiene un canal porque hace unos seis meses está llevando alimentación basada en plantas, alimentación vegana así pues como la mía más o menos y el canal se llama se lo dejo escrito debajo en la información vegan rider por si lo quieren ver lo quiero seguir y quieren ver como como entrena y lo que se vamos la alimentación que está llevando en que le digo que más o menos parecía la mía y bueno lo que usa para este batido son siete plátanos en la base frutos rojos arándanos, frambuesas, fresas, me encantan los frutos rojos son muy altos en antioxidantes y al color todos los colores que están así oscuros son buenísimos para el cuerpo muy buenos para el cerebro así que no son frescos son congelados pero aún así mantienen algo las propiedades hojas verdes que no faltan para el batido sino no se podría llamar un batido verde lechuga acelga y esto que no es verde pero bueno se le podría considerar una hoja verde si es verde por fuera realmente pero es lo de la parte de adentro es el aloe vera ovita sábila ya saben que es algo que me encanta sobre todo para después de hacer ejercicio pues ayuda a reducir la inflamación aparte por no pasear también el sistema digestivo para evitar mucha gente tiene entre comillas así un poco a grandes palabras perforaciones en los intestinos y esto está haciendo que gran parte de la proteína se esté filtrando a la sangre y creando problemas inmunológicos así que esto es excelente para sellar todo este sistema digestivo además contiene todos los aminoácidos que necesitamos así que una un alimento increíble que debemos incluir nuestra alimentación y por otro lado tengo aquí este polvo canela de canela de ceilán me encanta la canela es uno una especie con un poder antioxidante altísimos muy indicado para todas las personas que tienen diabetes ayuda a reducir los niveles de glucosa en sangre y importante que sea canela de ceilán no puede ser la canela casi a común la que viene de china porque esa tiene altos niveles de de cumarina y puede ser bueno es tóxica así que importantísimo que sea esta la canela de ceilán se diferencia porque de la común ve no sé si se fijan en estas ramitas son como más pegadas la común no tiene las ramitas así sino que es simplemente como como una simple hoja así bueno no se va a ver bien pero que difiere lo buscan en internet ya buscan la diferencia entre canela casia con la común y la canela ceilán pero importante importante que siempre compense ceilán si no vale más no consumirla y por otro lado pues tenemos agua de coco es algo que me encanta también para después del ejercicio buenos electrolitos para electrolitos perdón para después de como digo después del ejercicio por el sudor la orina y demás perdemos bastantes electrolitos así que es importante recuperarlos el sodio y el potasio así que nada estos son los ingredientes que vamos a usar primero voy a añadir el agua y las hojas verdes y el aloe la pita lo bato todo bien luego lo añado los frutos los frutos rojos y la canela ahora les muestro el resultado ya tengo todos los ingredientes aquí a presión en la batidora la canela por si me pregunten lo que usé fue una cucharada sopera rasa y lo demás todo lo que vieron y como les dije antes pues la soja verde la pongo la punta abajo para que la coja bien la las cojillas y la puedo triturar bien y el aloe la pita y y a ha a a Pues listo, esta no es una batidora la verdad muy muy impotente como la otra que tenía que se me rompió, por eso hay que dejarla un poquito más, a ver si me compro una blend con una vitamix, pero bueno al fin y al cabo que el resultado es lo mismo y como ven la verdad que esta muy apetecible y ya esta, ahora simplemente lo abierto aquí y listo, como ven hace un poco más de un litro, como un litro y medio, así que nada, esta es la comida que se va a comer, la primera comida y espero que les haya gustado el vídeo, que les haya gustado la receta, ya tengo una receta más para hacer, nada si les gustó agradezco el like, te suscribas al canal si aún no lo has hecho y te gusta la temática y nos vemos en el siguiente vídeo, un fuerte abrazo a todos.